Música Bueno gente, esta canción consta de tres acordes Sería Fa, Do y Si bemol Lo único que tenemos que hacer es jugar con las quintas Para tocar en el bajo Porque sinceramente en este momento no me acuerdo si los acordes son menores o mayores Entonces, ¿cómo sería la situación? Si estamos aquí en Fa, aquí en Ta sería Do Entonces Fa, Do y Do Tenemos estas dos Para Fa Para el caso de Do Tenemos Sol y Sol Entonces Y aquí estaría Do Y para Si bemol Aquí tenemos el Si bemol Y aquí tenemos Fa Entonces Ya les mostraré pues como se toca la canción Y básicamente pues hago esto Porque la intención es jugar con el coro Entonces sería algo tipo así Y aquí estaría Do y ahora pues vamos a ver lo que es ese puntero que se escucha que lo hace un acordeón y vamos a ver las notas en la guitarra sinceramente no tengo idea de que afinación tenga el acordeón así que yo les voy a dar las notas en la afinación estándar bueno y como extra pues están las notas que se hacen de fondo durante las estrofas por parte del acordeón que pues en guitarra no van a sonar muy bien pero pues a alguien con un piano le pueden servir o a alguien con un saxofón no sé se pueden hacer demasiados arreglos el tiempo pasa y se nos va a la vida y lo que pasa ya no vuelve más hay que seguir mirando hacia adelante nunca hay que quedarse a mirar atrás el tiempo pasa y se nos va a la vida hay que vivirla con felicidad hay que alejar todas las amarguras que la vida es una y como se nos va ay que se va ay que se va ay que se va ay que se va La pena nunca fue un buen a la fin de chumar La pena nunca fue un buen a la fin de chumar